Y hablamos ahora de otro patrimonio, de esas historias y de esas generaciones que han calado mucho de una forma o de otra en los que estamos todavía aquí y en nuestro siguiente protagonista lo han hecho de tal forma que ha sentido la necesidad de escribir sobre ellos y de pasarnos esas historias para que nosotros mismos también reflexionemos sobre ellas que van en concordancia con el devenir de la vida pero también que le pongamos un prisma diferente desde el optimismo. Estamos hablando de José Ventura Porta que nos acompaña esta noche. Muy buenas José. Buenas, buenas noches. Bueno, en Zamora seguro que en la provincia ya hay mucha gente que te conoce, sobre todo que conoce estos dos libros, estos dos volúmenes que tengo aquí, de los que vamos a hablar hoy y que queremos conocer un poquito más de cerca porque como no te tenemos por aquí habitualmente José, vives en Valencia, bueno pues nosotros aprovechamos las vacaciones, tus vacaciones para robarte unos minutos y ahondar un poquito en estos escritos que te acompañan desde la adolescencia porque escribes desde que tienes 15 años. Sí, en primer lugar encantado, muchas gracias. Estoy de vacaciones, es verdad. Pero también estoy feliz de estar próximo a mis paisanos, a la gente de mi pueblo y tener la ocasión de traer estos libros para que los conozcan, para que sepan que están en las librerías. Claro que sí. José, tú naciste en Justo de Sanabria, vamos a decir todas las localidades porque así aprovechamos y les mandamos un fuerte saludo. Sí. En Justo de Sanabria, en el 59, pero te criaste en Brime de Urz, que es donde estás ahora. Sí, donde tengo casa matriz, casa familiar. Y sí, nací en San Justo de Sanabria unos meses después de la riada de cuando estalló la presa de Moncabril. Pues nada, cinco o cuatro meses después nací yo allí en San Justo. Mi padre estaba trabajando allí de secretario y luego ya vinimos para Brime, allí pasé los primeros ocho años. Y yo lo digo ahí que a los ocho años dejé la infancia, perdón, dejé la infancia, dejé el paraíso porque de alguna manera luego vino una serie de años de salir del pueblo, de ir a internados y en fin, lo que se quedaba atrás era la parte más... Para mí el color y el color del paraíso estaba en Brime en esos años. Nostálgica, ¿no? Ah, sí. Y esa infancia pura de disfrutar. Sí, 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 porque la mía fue una niñez muy libre. Continúo siendo libre porque seguíamos yendo a Brime en vacaciones, los hermanos sobre todo pequeños. Bueno, vengo de una familia inmigrante. Mi madre se fue a Alemania, trabajó mucho, fue una mujer extraordinariamente valiente. No conocía a persona más valiente que mi madre, también lo pongo por algunos sitios. Y bien, y aquí nos quedamos los pequeños porque mi madre enviudó con cinco hijos y la mayor tenía 10 años y yo era el pequeño que en ese momento tenía 14 meses. Esa era la parte de San Justo. Luego ya, cuando pudo tener la ocasión de emigrar, lo hizo. Porque aquí estaba cargada, tenía un gravamen de puntos por hijos tan grande que aquí le resultaba harto difícil encontrar trabajo. En resumidas cuentas, la migración nos salvó, nos sacó de la miseria, de una apretura de vida muy poco deseable. Entonces, Alemania para nosotros representa, yo siempre lo digo, para mí Alemania es como una segunda patria. Incluso tengo una tercera en Colombia porque mi familia política es colombiana. En fin, que estoy muy surtido de patrias. Pues sí, pues todo esto, los avatares de la vida al final, te han dado, estoy convencida, de otra visión y que en tu caso, bueno, pues has tenido que plasmar escribiendo, que te ha acompañado de eso desde los 15 años y que ahora, no sabemos por qué, te lo vamos a preguntar ahora mismo, porque ahora sí has necesitado publicar y has dicho, esto ya no se puede quedar en un cajón ni para los míos. Exacto, no se puede quedar en un cajón ni para los míos porque yo llegué a atesorar hasta 50 lectores. Eran 50 lectores muy sufridos, muy queridos, los conocía a todos, claro. Y eran lectores de fotocopias. Yo les entregaba esto mismo, imagínate, pues en fotocopias con tapas de plástico duro y gusanito de alambre aquí en el lomo. Bueno, llega un momento en que es una ruina, económicamente es horroroso. O sea, este libro a mí me salía cada ejemplar fotocopiado en 22-60 euros. Ya me gasté antes de editarlo más de mil euros en ello para repartir a los 50 lectores porque, claro, lo hacías pero no lo ibas a vender, eso lo regalabas, con lo cual era ruinoso del todo. Y surgió la posibilidad de la autoedición y no tuve que pensármelo mucho. Vi enseguida las ventajas de tener el resultado, el producto final es un libro, un número de ISBN y la bendición de poderlo vender. Es decir, que ahora sí que ya, entonces es importante porque en este momento yo tengo aquí en Zamora, en Toro, en Benavente, tengo estas obras en las librerías y ya es otra dinámica. Ahora el número de mis lectores ya no son 50 lectores, ahora empieza a aumentar. Y es una experiencia feliz, un acontecimiento feliz. Luego, siempre cargas, te viene mucha carga de cosas, de trabajo y tal, porque la edición es un proceso complejo, que lleva mucho trabajo, pero luego la posedición también. Al fin y al cabo, soy yo quien distribuye a las librerías los libros, quien conoce a los libreros, quien los visita, etc. Distribución, promoción, que es lo que estamos haciendo ahora también. Sí, esto mismo es promoción. Claro, exactamente. Lo que estamos haciendo ahora, que también se lo busca uno mismo. Vamos, todo por uno, lo hace todo la misma persona. Bueno, pues eso, que hay que valer para un roto y para un descosido y en este caso, lo bonito es que ya editado el libro, esos lectores de fotocopias toman otro ambiente, otro cariz y este libro va pasando de mano en mano o se van comprando ejemplares porque queremos disfrutar del papel, que nosotros, yo por lo menos, todavía no me resisto al papel, aunque tengamos esa comodidad electrónica. A mí me ha sido gustado. Sí, por favor, vamos a ver, vamos a romper hoy una lanza, es que además traigo otros libros, un libro más del que les quiera hablar, pero vamos a romper una lanza por el libro en papel, el libro en papel, esto es crucial, miren, tiene aroma, tiene aroma. Y luego el tacto, las páginas, la portada, la portada, la portada, fíjense, esto, esto la hizo mi hija. Esta portada la hizo mi hija, esto es una casa en el Quindío justamente, este es mi suegro que recortó mi hija la silueta que estaba sobre un cafetal, sobre el cafetal suyo y la pegó aquí delante de la casa. Pero miren, la segunda parte es como un cuadro de yoto, esto lo tiene el libro físico, el libro de papel. Y yo les insto y les animo a que visiten las librerías, es una aventura fascinante, ustedes lo saben, pero lo están olvidando un poco, apenas lo recuerdan, tienen que refrescar ese punto. Y tienen que ir a las librerías a buscar, a encontrar, a buscar esos hallazgos que le van a facilitar muy buenos momentos en este verano. Efectivamente, y aquello que les va como anillo al dedo, que cada uno tenemos diferentes cosas, pero las encontramos todas en las librerías, eso, pero seguro, segurísimo, se lo aseguramos. Bueno, José, vamos a hablar de estas dos publicaciones, como veo que tienes otro libro para que nos dé tiempo. Empezamos por esta novela, Una casa en el Quindío, ya nos decías que tu familia política es de Colombia, vamos a viajar a Colombia, vamos a viajar por Salamanca, por León, por Valladolid, por Zamora, vamos a estar en Granja de Moreruela también, a camino entre esa literatura de viajes muy descriptiva, que nos va a hacer viajar, aunque estemos leyendo en la silla de nuestra casa, pero también a contarnos una historia de qué, de vida. Sí, una historia de vida. Al final, esta historia, si tuviéramos que hablar del tema de la novela, podríamos decir, a grosso modo, que el tema es la estafa de la vida, pero la estafa de la vida tomada desde un punto de vista sin acritud, ya, quiero decir, porque los personajes no van a permitir esa acritud, los personajes son fuertes, son positivos, son luchadores, y esa sensación que pudieran sentir de estafa, ellos la van a contrarrestar, es decir, le van a restar todo tipo de acritud para que eso no sea un elemento incapacitante, sino al revés, o sea, ellos van a superar un montón de cosas. Tenemos dos personajes, dos tipos, que son así como de mi edad, no son jóvenes. Entonces, dos hombres, uno se llama Salterio, y este es un superviente nato, un tío que, un hombre que ha tenido que bregar mucho, desde los 14 años quiso estudiar y nadie se lo iba a pagar, y desde entonces es un hombre que ha tenido que brearse con todo lo que tiene la vida, de dureza y de riqueza también, porque él se va haciendo un hombre extraordinario, poco a poco se va cogiendo un perfil y va siendo una persona que resultará a la postra admirable. En la novela, en el desarrollo de la novela, la novela tiene un periodo temporal que reúne un año, y empieza desde una obligada escapada aquí, en Valladolid, a una escapada que concluye en Colombia y un regreso también forzado, y que viene aquí a arreglar lo que dejaron, porque Salterio sale huyendo, Salterio sale huyendo porque roba un dinero a un pequeño mafioso ruso y se juega el pellejo. Entonces no encuentra, mientras decide qué hacer, y no lo tiene muy claro, piensa que haciendo el camino de Santiago se va a encontrar con que allí estos señores rusos no se les va a ocurrir buscarlo, porque él, y entonces empieza en León, el camino de Santiago, y lo hace de León a Santiago y de Santiago a León para encontrarse con un amigo, Lugama, que es un hombre también de su edad, muy amigo desde la adolescencia, y que está atravesando, este Lugama tiene este nombre porque este personaje es un nepalí naturalizado español, es decir, son de aquellos niños de los años 60, que por circunstancias peculiares que las hubo, acabaron aquí en España y adoptados por una familia, y crecieron aquí ya naturalizados españoles y tal. Entonces este Lugama tiene asumida la cultura española de un modo profundo y se siente español. Y va a ser parte fundamental de esa decisión que se toma al final, de ese viaje. José, bueno, como ven, hay de todo, ese punto de inicio ya es tremendo, vertiginoso, así que nos va a enganchar, yo creo, esta novela, y nos va a llevar, bueno, pues por muchos rincones a viajar, a conocer también parte de otra cultura, que seguramente nos es bastante desconocida, y también a conocer algo un poquito más del escritor, ¿no? Porque sabemos que los escritores se resisten a no poner cosas suyas, es casi inevitable, ¿no? Pero tú dices, José, que hay de ti en todos los personajes de esta novela. Seguro, seguro, siempre, 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 incluso de los femeninos. Yo es que sospecho que no puede ser de otra manera, de todos modos, ¿eh? Es decir, uno escribe en función de su experiencia, y así sea que esté escribiendo, contando la historia de una mujer, o de varias mujeres, en la novela hay cuatro mujeres extraordinarias, bien, pues el fondo del que tú extraes experiencia, perspectiva, visión de la vida, etc., es tu propio bagaje, con lo cual, de alguna manera, sí que estás escribiendo siempre de algo que tú intuyes, que tú conoces, que tú proyectas, que elaboras, pero nace de tu experiencia, siempre. Una casa en el Quindío, si quieren hacer este viaje, adentrarse en esta aventura, a ver qué le pasa al protagonista. Pero tienes otro recién publicado de hace poquitos meses, otra publicación, se llama Los Cervatos, y otras narraciones, aquí ya vamos escogiendo pequeños relatos o pequeñas aventuras, y que acaban con esa de Los Cervatos. Primero vamos a aclarar de dónde viene esto de Los Cervatos, porque por la zona de Villar de Ciervo, seguro que están diciendo, nosotros, nosotros. Nosotros, ustedes, ustedes, ustedes. Bueno, ¿quiénes son Los Cervatos? Bueno, Los Cervatos, el Cervato es un apellido, es un apellido de una familia de Quintanilla, de Quintanilla, es el pueblo de mi madre, Quintanilla de Urza, y Los Cervatos, con minúscula, ya no como apellido, sino con minúscula, viene a definir o a representar o a señalar a un grupo de personas que fueron coetáneas de mis abuelos, mis abuelos maternos, que vivían allí en Quintanilla. Sí. Entonces, esta generación, que se las tuvo que ver con el inicio de la guerra y tal, pero ya era una generación que ya tenía cierta, ya estaba cuajada, ya no era, ya les pillaba viejos, entiendan, viejos como, es decir, ya no eran los que iban a ser protagonistas de la acción bélica, no iban a estar ellos en la guerra propiamente, y sí algunos de sus hijos en un momento dado, porque ellos ya les pilló con 38, 35, 39, 40, y este grupo de los cervatos allí, en lo que es en el relato, esto ya es ficción, naturalmente es ficción, este grupo de personas destacó en el sentido de que eran gente con un gusto por la vida y una alegría por vivir, que luego ya desgraciadamente no pudieron tener sus hijos, porque sus hijos sí que vivieron la guerra y la posguerra, entonces quedaron marcados de otra manera, que son ya mis padres, mis padres. Sin embargo, yo dedico este último relato de los cervatos, lo dedico a la buena memoria de mi madre, porque mi madre, de alguna manera, sí que era la transmisora de algunas de aquellas historias que aquí se reúnen trufadas de ficción, de realidad, o sea, siempre hay un apunte literario que naturalmente no transcribe de forma literal la realidad, sino que la adorna, la transforma, y esto es la literatura al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, pues un homenaje a aquella generación de mis abuelos y de mis padres. A la que tanto aprender, por cierto. José, no tenemos tiempo para más, pero yo les invito a todos ustedes a que se adentren en estas historias, si quieren la novela, pues que hagan ese viaje con nuestros protagonistas de los que les hemos hablado hoy, y además, decía yo que les invitamos a que lo hagan porque tenemos muy cerquita, como acabamos de decir al principio, pues eso, que están en las librerías de Zamora, que lo podemos encontrar, y que el lenguaje es directo, lo acaban de ver ahora en sus casas, el lenguaje es completamente directo y parte de lo que van a leer es fruto también del propio libro. Eva, ¿tengo medio minuto todavía? No tenemos nada, pero venga, rápido, lo más rápido que puedas. Bueno, dos cosas, el Quindío es el departamento de Colombia más cafetalero, el cafetalero por excelencia. Y luego, para que no se diga que solamente hablo de lo mío, yo traigo aquí una cosa extraordinaria. Yo no sé si ustedes pueden verlo. Es Antonio Pereira, todos los cuentos. Este hombre es extraordinario, de Villafranca del Bierzo. Yo es que lo acabo de descubrir hace dos días, hace dos días. Y pido perdón por ello, porque lo pueden gozar enormemente. Igual que una casa en el Quindío y los cervatos, va todo muy unido y enlazado. Bueno, pues una recomendación. Una recomendación. Antonio Pereira, todos los cuentos. Todos los cuentos. ¿Nos quedamos con ella? Delicioso, absolutamente prodigioso. Fenomenal. Literatura con mayúsculas. Bueno, José, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Y por los libros. Seguro que no van a ser los últimos. Habrá muchos en el mejor. No, sigo publicaré más. Lo tengo que ir haciendo poco a poco. Porque están escritos. En las próximas vacaciones, te vemos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ya lo ven, directo, directo y muy cercano, José Ventura. Nos vamos a hacer una pequeña pausa.